Lunes al fin Y arrancamos, vamos By The Smack, el podcast más desprolijo del mundo ¿Cómo están? Bueno Vamos a hablar de varias cosas Hace mucho que no hablamos de cripto Hace mucho que no hablamos Estuvo en una meseta el tema Estuvo Quietito, se mantuvo Entre los 30 y pico 33 Llegando con picos de 40 Parece algo casi lógico Cuanto antes hablábamos, habíamos acostumbrado A un precio entre 50 y 60 Bueno, está La moneda Que yo más había invertido ADA Llegó a 2.30 y ahora está en 1.11 Yo lo había comprado 0.89, siempre lo dijo El Ethereum Que fue una moneda que llegó a estar 4.200 Dólares Yo ya estoy en pérdida Está en 1.800 esta mañana Y el Bitcoin Sí Está en 31.500 Muchos Están Diciendo Las peores inversiones de mi vida Hice esto entre febrero y marzo Y abril cuando era una locura Mayo y junio Son dos meses para el olvido La verdad que sí Es verdad Es un mercado volátil Yo sigo diciendo Que El va a perder El que se quiebre Yo no diría De vender Si estás por debajo Solo otra vez Cuando había comprado En 48.500 Vendí en 48.500 Y volví a comprar En 32.500 Ahora el Bitcoin Está de 31.500 Estoy por debajo De mi inversión Muy por debajo Ni que hablar con el Ethereum Estoy muy muy más Por debajo Es un buen momento Para comprar Es un buen momento Para comprar Pero Tampoco Es un buen momento Para vender Si no vendiste antes Porque va a subir Aunque sea Lo vas a empatar Va a subir Hay un pronóstico De que El Bitcoin Va a llegar a cero Yo creo que en algún momento Va a llegar Mucho más bajo El precio En el que estamos hoy Pero este no va a ser el año También hay un contador En Google Hay varios contadores En Google De cuantas veces Se dijo Se lo pueden buscar Que el Bitcoin Se iba a desplomar De cuantas veces Se dijo Que el Bitcoin Iba a destrozarse Y bueno Hay más de unas 400 veces Un contador me tiraba Donde Algunos Gurús Decían Esta semana Es cuando el Bitcoin Se desploma Bueno Nada de eso sucedió Hasta ahora Comparando con esos Gurús También es verdad Que hay gente Que compró en 52 mil En 53 Nunca los vendió Y ahora perdió Casi el 50% De su valor Y se deben estar Volviendo locos Yo creo que a la larga Hay un mes Septiembre Octubre Donde vamos a ver El Bitcoin Mucho más alto De lo que estamos viendo Ahora Y esto sirve Para una sola cosa Para comprar Para comprar Sigue siendo Un modelo de inversión Sigue siendo Un modelo Que tenés que saber usar Sigue siendo Un modelo Donde no tenés Que poner los ahorros Que necesitas Para conquistar Tus sueños Si Si tenés Esa plata Que te sobra Para invertir ¿Por qué uno está Tranquilo? Porque fuese Me vas a decir No me sobra plata Para invertir No inviertas Pero siempre Te tenés que sobrar Plata para algo Para ahorrar Es siempre el consejo Que doy Siempre Algo tenés que ahorrar El viejo refrán Es El ahorro Es la base De la fortuna O esas cosas Y me vas a decir No tengo ni para ahorrar Bueno Es entendible Pero que hay Hay que tratar Siempre de ahorrar Más en la Argentina Es muy difícil Ahorrar Pero que sea Un centavo Siempre es bueno Ahorrar Aunque sea Un poquito Tiene que estar Dentro de tu presupuesto O sea No te vas a comprar Ese paquete de puchos De cigarrillos No te vas a comprar Eso Eso que Sumo un punto extra Obviamente Hay gente que Le alcanza Con lo justo Para comer Pero siempre Hay que tener Un back Siempre Hay que lograr Tratar De tener Un ahorro En esto De las Cripto No hay que poner Tus ahorros Porque está frito Está frito Porque ahí Ya pasa a ser Una lotería Ahí pasa a ser Una timba Y en el juego Todo puede pasar Podés ganar Mucho Y así como lo ganaste Podés perder Mucho Y lo peor A veces Es que no sabes Cuando salir A veces no sabes salir Cuando ganaste Y a veces no sabes salir Cuando perdiste Y vas perdiendo Que es aún peor Por eso No hagas que esto De las criptos Se te conviertan En una timba Sino Que divertite Pasala bien Y ponese dinero Que te sobra Del ahorro Eso que no necesitas Para ahorrar Si lográs Y lo tenés Genial Si no estudia el caso Tomalo como inversión Pero estudia Más el caso Para saber Cuando comprar Y cuando vender Conclusión Están por abajo Yo creo que van a seguir bajando Saben Esta semana Creo que vamos a tener Unas 48 horas De baja Por lo que se está rumoreando Hay una moneda Que se llama Bet Que les he llegado A comprar a 14 Por suerte La vendí toda Está en 6 centavos En 6 centavos Está la nada misma Así que les recomiendo Que aprovechen Compren Y bueno Pronto van a hacer Un poco más De dinero Antes Teniendo en cuenta Todo lo que les dije Es lo de La base Del ahorro Arroba Davidito Loco En todas las redes sociales Este fue el episodio De hoy Quería hablar un poco De criptos El mundo se volvió Loco con las criptos Dejaron un poco hablar El furor pasó Porque no tienen Los altos valores Pero creo que es el momento Donde más se tiene Que hablar de criptos Bueno Nada Nos estamos viendo En el episodio de mañana Chau Y muchas gracias By the smack El podcast Más desprolijo Del mundo Más desprolijo Más desprolijo